¿Qué tanto puede costar una notaría? ¿Puede comprarla medio millón de dólares y una residencia? La respuesta es sí, la notaría número 4. Y la compró José Gerardo Álvarez Jiménez. Compra que se acredita con la aparición de todo tipo de documentales públicos notariados por el Fedatario 4. Todos a su favor, mismos que a continuación enumeramos. Uno de los primeros documentos es la protocolización del acta de asamblea de una persona moral. Donde resultó ser José Gerardo, el administrador único, misma acción que se presentó en dos ocasiones diferentes. El notario 4 certificó los documentos sin respaldo legal alguno. Álvarez Jiménez se enteró de que su padre estaba grave internado en un hospital en San Diego. Y aprovechándose de esta situación, acudió a su socio, Eduardo Manuel Navarro Vallejo García Travesí, titular de la notaría número 4. A quien, para no hacer tan notoria su participación en esta asociación delictuosa, incluyó a Ramón Hernández Sánchez, junto de su notaría, a que éste redactara el testamento de todos los bienes del señor Juan Daniel Álvarez, a favor de él y de sus dos hermanas, María Isabel Álvarez Jiménez y Juana María del Carmen Álvarez Jiménez, queriendo despojar a su madre y a su propio hermano. Sin embargo, hay dudas sobre la legalidad de este testamento, ya que no existe la certeza de que cuando fue redactado, el señor Álvarez estuviera vivo. No conforme con dejar fuera del testamento a su madre, la señora María Guadalupe Jiménez Loza fue hasta Aguascalientes y la secuestró. Ya en Tijuana, la extorsionó en su casa y ante el notario 4, logró que ella firmara su testamento a favor de Álvarez Jiménez como heredero universal. Además, le tuvo que otorgar un poder de dominio amplio sobre las acciones de la empresa Rigeiza, SADCB. José Gerardo, el 20 de octubre de 2017, usa ese poder de dominio para ceder las acciones a su hijo, Luis Daniel Álvarez Ramírez, mediante un contrato privado de cesión de derechos en esta ciudad. Y para poder protocolizarlo, envió a su hijo con un notario público a Oaxaca. En el momento que el señor Álvarez usó el poder de dominio para la cesión de derechos, este poder se encontraba ya revocado, pues el 19 de octubre, su madre, ya liberada la confusión de las drogas que él le había suministrado para confundirla, se acercó a un notario en Aguascalientes, logrando revocar dicho poder. La clara participación delictiva del notario adscrito Ramón Hernández Sánchez se ve reflejada en la actuación realizada el 5 de octubre del 2017, pues este habló el juicio testamentario de Juan Daniel Álvarez Gutiérrez, donde hizo partícipe únicamente a José Gerardo Álvarez Jiménez y a sus dos hermanas, Juana María del Carmen Álvarez Jiménez y María Isabel Álvarez Jiménez, sin realizar las acciones legales que como fedatario público tiene la obligación de hacer. Estas son algunas de las constantes irregularidades y violaciones a la ley registradas en la notaría pública número 4. Estas irregularidades en su momento afectaron el juicio testamentario, que se está ahora ventilando en el juzgado cuarto, con el juez de primera instancia, pues éste pudo tener conocimiento del supuesto testamento del señor Juan Daniel Álvarez Gutiérrez, después de cinco meses de estarlo solicitando al notario 4. Lo pidió desde el mes de septiembre del año pasado y lo pudo tener en su juzgado hasta el mes de febrero de este año. ¿Dónde cree usted que retuvieron este documento legal? Sí, en la notaría número 4. Lugar y tiempo que fue utilizado por el notario y José Gerardo en colusión para manipular la distribución de los bienes del papá, mismos que hasta la fecha no se han declarado en su totalidad, tales como una residencia en Las Vegas, Nevada, un centro comercial, tres gasolineras aquí en Tijuana, así como diversas cuentas bancarias en los Estados Unidos, bienes de los que Gerardo tiene beneficios económicos, ya que casualmente es el administrador, derechos que por ley le corresponden a su señora madre. No obstante, todas estas irregularidades, ahora existe la duda de qué tan legal es el juez cuarto de lo civil, ya que dictó sentencia sin haber agotado todos los medios necesarios para hacerse sabedor de los bienes con que contaba Juan Daniel Álvarez Gutiérrez, el patriarca de la familia, acciones que hicieron que la mamá y el hermano de José Gerardo se quedaran en total indefensión hasta el momento de esta nota. Eduardo Manuel Navarro Vallejo García Travesi, titular de la notaría número 4 de Tijuana, quien se supone debe dar fe pública con toda honradez y probidad y que con ello respalda el valor de su firma y de su derecho legal, se ha convertido en un delincuente que favorece al que mejor le paga, desprestigiando al resto de los fedatarios de esta ciudad. Aún así, y pese a sus constantes corruptelas, este notario no ha recibido nunca sanción alguna, pues en esta red de corrupción, justo en el área política, cuenta con un ángel guardián, Salvador Morales Rubí, antiguo panista que ahora sigue los vaivenes de la política y de su conveniencia. Forma parte de las filas de Morena, no por su estrategia, más bien por órdenes de su patrón, Gerardo Álvarez Jiménez. Morales Rubí, dentro de este clan de fraude y estafa, es el encargado de manejarse en las altas esferas de la política y el poder, para que no molesten a sus protegidos que son el notario número 4, Álvarez Jiménez y el abogado Javier López López. La razón es simple, asegura y presume que él está con los ganadores y por eso nadie los toca.